El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 2 de diciembre, recordaremos esa historia de el cieguito y el paralítico. Dos pobres pedían limosna a la puerta de una iglesia. El uno era ciego y el otro lisiado. El ciego gritaba, una limosna para el ciego que no tiene ojos para ver el camino. Y el lisiado pedía, caridad con este pobre lisiado que no tiene piernas para andar. Y así eran todos los días. La desgracia era grande de ambas partes. Ninguno de los dos podía resolver su problema. Además, era una vida muy monótona estar parados todo el día oyendo comentarios desagradables de unos y palabras y de compasión de otros. Además, era una vida muy monótona estar allí todo el día oyendo comentarios desagradables de unos y palabras de compasión de otros. Un día el ciego le dijo al lisiado, ¿sabes una cosa? Yo no veo, pero tengo piernas buenas. Tú no tienes piernas sanas, pero ves muy bien. Descubrí un modo de remediar nuestra situación. Nos podemos valer solos, sin depender tanto de los demás. El otro le contestó, ¿cómo así? No te estoy entendiendo. Este le respondió, te echo a mis espaldas y tú caminarás con mis piernas y yo veré con tus ojos. Afortunadamente, el cojo era más flaco que el ciego. Respondió con satisfacción, trato hecho, levántame, colócame en tus hombros. Y los dos salieron contentos por estos mundos de Dios, dando a todos una lección de caridad mutua y de ayuda. El ciego prestaba sus piernas al paralítico, mientras que el paralítico prestaba sus ojos al ciego. En Hecho de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 1 al 6, se nos dice lo siguiente. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido, desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada, juntamente con Juan, y le dijo, míranos. Él les miró con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. ¿Qué esperamos nosotros? Ante cada una de nuestras deficiencias, limitaciones, que el buen Dios nos guíe y nos ayude, no solamente a ver, sino también a andar.